tengo acá una ecuación de segundo grado incompleta en este caso binomial una ecuación cuadrática completa incluye un término cuadrático un término con x un término libre y esto igual a cero en este caso tengo que el c es igual a cero es decir no tengo el último término y tengo sólo los dos primeros que el del x cuadrado y el del x para resolver estos ejercicios lo que tengo que hacer es escribir mi ecuación y luego al tener ambos x y tengo término común lo que hago es factorizar por x es decir extraigo la x de cada uno de los términos y obtengo finalmente una multiplicación de un binomio por x en este caso x por 2x menos 3 esto es porque x por 2x me da el 2x al cuadrado que tengo al principio y x por menos 3 me da el menos 3x que tengo a continuación esto es igual a cero al igual que el caso anterior tengo una multiplicación que da cero esto significa que o el primer término es cero o bien el segundo lo es tengo la primera solución es x igual a cero y la segunda solución viene de resolver la ecuación y la ecuación nos entrega un valor de 3 medios es decir tengo mis dos soluciones que son cero y tres metros de una ecuación incompleta binomial but a ver谁 no me quieran that's fine bien es es